¡Suscríbete! No había discriminación porque eran iguales No había de que traigo mejor ropa que tú Por eso valgo más Los dos encueraditos Dicen que a Adán bien bonito Que nomás le colgaban las alitas en la espalda Que parecían gelitos ¿Verdad? ¿Así? ¿Pero qué? Una mujer la que echó a perder toda la belleza del mundo Porque llegó la mujer sonzacadora Le dijo ¡Adán! ¡Llégale a la manzana! Así le dijo Traigo antojo de manzana Y quiero que le llegues a la manzana Fíjate, todavía Adán como hombre prudente Le dijo ¡Mujer! Estamos tranquilos aquí chupándote No, no, que yo traigo antojo de manzana Y quiero que le llegues a la manzana El hombre como siempre ha negado Sufrido y cumplidor de los caprichos de su mujer Se levantó del tala monopsial Y ahí va Al manzano Tan a gusto que estaba en el guayabo Fíjate Ahí va el manzano Y cuando llegó al manzano En el pecado llevó la penitencia Se encontró a su suegra Ya estaba la suegra ahí Enredada a la serpiente ¡Cometela! Oye, el pobre hombre sucumbió a las dos presiones femeninas Arrancó la manzana Le mordió Se atragantó al baboso Porque se le aturó un pedazo aquí en el pescueso Por eso esta protuberancia que tenemos los hombres Aquí se conoce como la manzana de Adán Miren, yo me veo al espejo Le digo Bendito sea Dios que no le dijo Lleguen a la papaya Porque andaríamos como pelícanos ¿Verdad? Imagínate Que le hubiera dicho la sandía Al coco, al plátano macho Imagínate Hasta eso ¿Cuándo habían visto un Teo González tan chaparrito? Fíjate Fíjate Este Víctor Padilla Se siente en un peso Y le sobran 70 centavos de los chaparros que está De veras Se siente en la banqueta Y los pies le flotan No hace tierra Es que como fui al baño Se aprovechó y quiso salir primero que yo ¿De qué les vamos a contar chistes ahora? Fíjate El del traje Cada rato lo cuento Mira, les voy a platicar otro de historia Otro de historia Sí, para que se eduquen Un día estaba Don Miguel Hidalgo con su esposa Han de decir Espérame, si no era casado Siempre hemos dicho Don Miguel Hidalgo y Costilla O sea, ahí estaba la señora Entonces dijo a todos Compatriotas mexicanos Nos levantaremos en almas Para conseguir la independencia de este país Saldremos a la calle Y yo tomaré la bandera Y estaba Doña Josefa Ortiz de Domingo Miguel Hidalgo con su esposa ¿Qué pasó? Pues como que la bandera No señor Estandarte Ah, está bueno Entonces vamos a empezar otra vez Nos levantaremos en armas Para conseguir la independencia de este país Saldremos a la calle Y yo tomaré el estandarte Para seguir la ruta No, no Miguel 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 ¿Ahora qué Josefa? Pues como así Tomas el estandarte Y te vas a la ruta No señor Estandarte Con la Virgen de Guadalupe Es la patrona La reina de las Américas Ah, está bien Bueno Entonces nos vamos a levantar en armas Para conseguir la independencia de este país Saldremos a la calle Y yo tomaré el estandarte Con la Virgen de Guadalupe Y ahora sí Seguiremos la ruta de Morelos No, Miguel 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 Ahora qué pues Pues como así nomás la ruta Es la ruta De José María Morelos Y Pavón Oye, la gente que estaba ahí reunida Preguntó Y esta señora ¿Quién es? La corregidora Y sí Pero fíjate Esa es historia Como historia Como historia Han hecho muchas Muchas personalidades Por ejemplo La India María En paz descanse Que siempre nos hizo reír Con cosas blancas Nunca dijo groserías ¿Se fijaron? Don Roberto Gómez Bolaños Él le escribía a Viruta y Capulina Fíjate Vamos a juntar al ruso Gómez Y a Virulo Para que sea Virulo Y Capulina No Porque si se parece al ruso Gómez Saludos al ruso Gómez Y también a A A Piero Que hombre Hace una semana que murió Pero no le han avisado Entonces él sigue todavía Caminando Y dando lático Y tal Saludos Son cuats Son cuats Pero ¿Qué estaba yo platicando? Dígame Se me olvidó ¿Qué estaba platicando? Yo no se acuerda tampoco Ah No ¿Cómo Capulina? Ese ya pasó De que se murió Don Roberto Gómez Bolaños Que era el que le escribía Los guiones a Viruta y Capulina Siempre se fue El campeón del humorismo blanco Se llamaba Capulina Porque los guiones De Don Roberto Gómez Bolaños Eran así Light Y nosotros los comediantes Le hemos dado un tono más De picardía Imagínense dos novios Que se embarazan No estaban casados Y La muchacha volteó Y le dijo al novio ¿Ahora qué vamos a hacer? Y el novio le dijo Pues vamos a ponerle al niño El chavo del ocho Dijo ¿Por qué el chavo del ocho? Dijo Pues es que fue Sin querer queriendo Oye El otro día Don Juan de aquí en la calle Caminando con su carrito Gritando Tepache 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 Y nunca falta el baboso Que se arrima ¿Vendes Tepache? No No Ando paseando al chavo del ocho Que estaba aburrido Y lo saqué a pasear Fíjate ¿Cómo es? ¿Qué preguntas tan tontas? Preguntas tontas ¿No es cierto? Fíjate Estás preocupado ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Se me perdieron las llaves ¿Dónde? Si supiera dónde No estaban perdidas Llegas a la casa Y la señora Ya llegaste No Soy un holograma Todavía no llego Trabajando allá Vemos una amiga Que tenemos tanto tiempo Sin verla Una panzota de ese tamaño Estás embarazada No Me tragué un camote Y me empaché Fíjate O sea Como aquel señor Que le llegó con su esposa Le dijo Vieja Prepárate Porque te voy a hacer El amor a la Chespirito Dijo Ay ¿Cómo es eso? Dijo Pues te voy a dar Con el chipote chillón Hasta dejarte el chapulín colorado Te voy a dar un Kiko Fíjate Todavía no acaba Espérense Te voy a dar un Kiko En la Chilindrina Y te voy a hacer Un señor Barriga Con el Maestro Longaniza Hasta que digas Ño 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 Fíjate Sirven pan y maíz Pero ya vienen adentro ¿Qué haces? Yo a mi suegra le digo Mi tesoro Porque ya quisiera Verla enterrada A la señora ¿Verdad? Y el otro día fuimos ¿De veras? Hasta eso siempre me habla De usted Siempre me habla De usted Siempre dice Usted baboso Venga pa' acá Siempre me dice Y luego se pone A discutir conmigo Y cree que porque grita Más fuerte va a ganar Le digo Señora no gana El que grite más fuerte Gana el que tenga la razón Dijo Me vale Mauser Dije No pues está bien Ah pero el otro día No sabes compadre El otro día la hice Que me hablara de rodillas De rodillas me habló Porque me quería pegar Con la escoba Imagínate Quería pegarme con la escoba Que me meto abajo de la cama Se tuvo que hincar Sálgase ya Hijo de eso Miren verdad de Dios Que yo la soporto Nomás porque la casa Es de ella Pero si no Y ahí vive con nosotros Pero El otro día sí fuimos A la playa Dije ¿Qué? ¿No se va a meter al mar? Dijo ¿Por qué? Dije pues en todo se mete De veras Agarró un frascote así De aceite de coco Dijo órale Embárreme la espalda Dije no hombre Mejor le lavo la camioneta Me tardo menos Es que voy a estrenar Mi traje de baño amarillo Pues si se lo puso Fíjate Y una sola pieza De esos grandototes Traje amarillo No hombre A la media hora Le bajé unos chamacos Bájense Si no es la banana Babosos Órale No las suegras Son fenomenales ¿Cómo se dice suegra? En chino Se dice Linchenla En alemán Se dice Serifa En ruso Se dice Estorbo En inglés Se dice Halloween Suegro Se dice Cura Fíjate esto De los suegros Es que si De veras Yo que soy suegro Ya estoy Estoy sacado De onda Porque Ahora entiendo Porque Mis suegros no me querían Cuando yo andaba De novio Con la que actualmente Es mi esposa Tengo una esposa De 27 años De casado De casado Saludos a mi vieja Que ya tiene Más 27 años De aguantarme A mi Casi 28 años De casado Y andaba yo De novio Y mis suegros No me querían Y yo decía Viejos gachos Que no se que onda Ahora que tengo Una hija En edad de merecer Miren no conozco Al novio Ya lo odio Al hijo De veras Somos dos Es que de veras Los que tenemos hijas Que están chiquitas Cuidamos Cuando están chiquitas Cuidamos que no se nos caigan De la cama Y nomás crecen Y que no se suban Si no 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 Las hijas Son como las chamarras De cuero fino Te descuidas Y se las roban Si no 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 Y es que los yernos Son diferentes Mira nosotros Cuando estamos Echando novio pues No nos dejaban Entrar a la casa Echábamos reja En la puerta No es cierto En la puerta Eso era gacho Ahora se meten Hasta la casa Y en el sillón A ver la tele Vamos a ver Noches de humor Mi amor Y todo Si Hoy uno echaba reja En la puerta Y llegaba el suegro Y te retirabas No es cierto Hasta decía Mira que educado Que respetuoso No hombre Que aprovechabas Para tirarte un pum Porque si estaba Tanto rato ahí para Te tirabas el pum Loreabas Y luego ya te regresabas Pero de veras No se ríen No es cierto Los yernos De ahora hasta Las cervezas Se tragan Se toman las cervezas En serio Llegas a la casa Y que borruco Mi hijo me dijo Papá en la escuela Me saqueó un seis Yo dije Pues mételo al refri Y en la noche Nos lo vamos a tomar Llegué en la noche Abrí el refrigerador Y dije Bueno y las cervezas Se las tomó mi novio Papá Hijo Ya te subes a ver Las noticias Al teacher ¿A poco no? Oiga usted Noticia de última hora ¿A poco no dice así? Con estos cambios De temperatura Tan bruscos De frío a calor De calor a lluvia De lluvia a viento Oiga usted Hasta granizo Estos cambios De temperatura Provocan enfermedades Y personas mueren Por ello Un hombre murió Sí murió Porque tosió Adentro de un closet Y el marido Se lo echó Y luego lo mató Pues Es doble final De veras ya Y si acaba el noticiero Hasta te asoman Mija No se le hace Que lleva haciéndolo De meterse a la cama Y volteó el baboso Y dijo Pues es lo que le digo Pero no quiere No te dan ganas De aventarse de la tercera cuerda Y un minuto Para que se despidan Y sales al minuto Con cronómetro en mano No ya Ya no estaba Dije bueno Cuando mano se fue Pero como se tragó Todas las cervezas Pues le ganó Y ahí Y en la calle Pero todavía escribió Te amo mi amor Fíjate A poco no Vieja ve para acá Mira Ay que romántico Romántico es la letra De tu hija Y con las mismas Lantas de ortografía Mira amor sin H